Benito la jirafa ya está en su nuevo hogar. Entre aplausos y escoltada por la Guardia Nacional, esta jirafa por fin llegó a African Safari en Puebla, lugar que será para siempre su hogar. Por más de 30 horas, Benito viajó al interior de un contenedor seguro y en todo momento estuvo monitoreado por el personal de African Safari, quienes desde el primer día han puesto todo su esfuerzo para que esta jirafa pueda tener una vida digna y feliz. Ya estamos en Puebla, estamos muy contentos, son las 3 de la mañana con 12 minutos, después de muchísimas horas de viaje. A su llegada, Benito fue ingresado a un área de cuarentena y cuando se confirme que todo está bien con su salud, por fin podrá conocer a su nueva familia, siete hermosas jirafas que viven muy felices en este parque. Son las 4.35 de la mañana, lo vemos en muy buen estado, está muy curioso por todos los olores, por las cosas nuevas que hay aquí, ya comió un poco, ya tomó agua, lo vemos bastante bien, va a estar aquí hoy y mañana y va a salir al campo para poder acercarse con los otros animales, las otras jirafas y empezar a socializar. La vida de Benito no ha sido nada fácil, pues desde mayo del 2023, esta jirafa vivía en condiciones no aptas para su especie, sufriendo las bajas y altas temperaturas sin tener un lugar seguro para resguardarse en el parque central de Ciudad Juárez en Chihuahua, México. Pero ahora, gracias al esfuerzo de muchas personas y en especial al colectivo Salvemos a Benito, finalmente podrá vivir dignamente en un lugar que cumple con todo lo necesario para garantizar su bienestar. ¡Feliz vida Benito! Enhorabuena Benito, bienvenido. Te queremos ya.